Pero esto se originó hace muchos años desde Inta, desde los productores allegados a Inta también, en la necesidad de tener una producción acorde con lo que puede dar la zona con sus condicionamientos climáticos, teniendo en cuenta de que el pasto es el alimento más barato que existe, sobre todo para una producción de cría. Nelson, y ahora estábamos hablando justo además con la formalización de la formación de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro que nuclea productores, ¿no? FENGUE. Claro, FENGUE se ha formalizado hace muy poco, se han tenido que hacer muchos trámites, es algo que está empujado, insisto, por un grupo de productores y profesionales, de Inta y comercializadores. Es un cúmulo de gente de distintos rubros que está apuntando a que pueda seguir adelante, como va, ¿no? Bueno, la asociación en realidad está formada, como dije, por productores y comercializadores. Esos productores son los encargados de producir la carne a pasto y hay un sistema de garantías participativo que le llamamos, donde entre los productores y gente que nos apoya del Inta o del Ministerio, se encargan de esa fiscalización y de controlar que el sistema productivo sea el adecuado a lo que requiere el protocolo de la asociación. Nosotros tenemos un protocolo productivo que nos obliga a comercializar animales de menos de 22 meses, hasta un cierto quilaje y, bueno, sí o sí criados a pasto. Entonces, apuntamos hacia aquellos tipos de animales de tamaño más chicos, que son aquellos que a su vez van a producir mayor cantidad de kilos de carne por hectárea, con un crecimiento moderado. Eso nos asegura que podemos hacer nuestra propia reproducción y que vamos a producir animales que, sin ningún inconveniente, se van a comportar muy bien a pasto, porque para eso están preparados. Y, bueno, van a aprovechar las ventajas a fondo del bovino, que es la capacidad de poder transformar esos pastos en carne. Eso hace que su carne, a su vez, sea un poco más saludable, porque tienen alto contenido de antioxidantes, provitaminas, y también son ricas en contenido de ácidos grasos que son favorables para la salud. Para, bueno, buscar una tendencia que tenga que ver con un producto sano, con un producto que se lleva bien con el medio ambiente. Y, bueno, el bienestar animal, que tiene que ver con que el animal tenga un espacio para vivir, para reproducirse, para estar en un medio ambiente natural no confinado, que hace muchas veces a que la producción sea mejor, no solo en cantidad, sino también en calidad. Y ahora sí la pregunta, ¿dónde puede conseguir la gente de acá, de la región, del sudoeste bonaerense, la carne de Fengué y de carne a pasto, concretamente? Bueno, es una de las tareas más grandes que estamos desarrollando, que es la distribución de esa mercadería. Y hoy tenemos algunos puntos, como en Pihué alguna carnicería, en Bahía Blanca carnicería, en Montehermoso, por ejemplo. Y después tenemos, bueno, un poco más al sur, en Bariloche, San Martín de los Andes, Villa Langostura, Esquel, El Bolsón, en Neuquén también.